El día de ayer fue detenida en la agencia del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, la persona de nombre José Jesús Zamora Meléndrez, de 26 años de edad. Este sujeto, desafortunadamente aprovechando la situación que están viviendo varias familias mexicalenses del Valle de Mexicali, con motivo del terremoto que recientemente azotó esta ciudad, aprovechaba esa necesidad y les ofrecía la construcción de sus viviendas por la cantidad de entre 11 a 17 mil pesos, dependiendo del número de habitaciones que pidieran las familias. Y bajo ese engaño, las familias le entregaban cierta cantidad, ¿verdad? Porque además se ostentaba como representante de una constructora, El Gallo, de mismo Guadalupe Victoria, constructora que no existe, decía pues que tenía la facilidad de obtener o de enlazar programas de gobierno para efecto de obtener esas viviendas tan económicas. Las familias le creían, dada su necesidad de vivienda, de un techo donde resguardarse, y que se las hacía inclusive en muy pocos días, iba y les tomaba medidas en sus predios, a un lado de los escombros donde estaban sus viviendas originales. Y aprovechándose pues de esta situación de desamparo en que se encontraban, obtuvo cierta cantidad de dinero como anticipo. Ahorita tenemos ubicadas a cuatro familias del ejido Nayarit, Sin embargo, no descartamos que pudiera haber más familias de otros ejidos que resultaron muy dañados, como el ejido Sonora y otros ejidos del Valle de Mexicali. Por lo cual, solicitamos a las familias mexicalenses del Valle que en todo caso, si alguna persona, el de nombre José Jesús Zamora Melendres o cualquier otra persona se acercan a ofrecerle la construcción de viviendas o venta bajo alguna cantidad de dinero de Trailas o Moro Home, se acerquen inmediatamente a la Agencia del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, hablen a los teléfonos 016-58-51-623-47 o a la dirección de averiguaciones previa de esta Procuraduría a los teléfonos 904-4134 para verificar si son personas que ya cuentan con alguna investigación o en su caso, poder contactar con el área correspondiente y verificar si efectivamente se trata de ofrecimientos reales o se trata de fraudes como este que cometió esta persona en perjuicio de esas familias. Bueno, sería el delito de fraude. Aquí hay que aclarar que es un delito que no resulta grave por el Código Penal, que puede alcanzar fianza. Por eso es importante que otras familias no caigan en este engaño.